Ahí está Rolly Sonidos trabajando para que salga como corresponde, perfectamente. Como ya nos tienes acostumbrado en cada festival, Rolly Sonidos marcando la diferencia. Ahí está, ¿listo entonces? A ver, quiero escuchar los aplausos para Roja y Ju. Aquí, en la escuela número 4808, Roja y Ju se presenta de esta manera. El aplauso. La escuela número 4808, Roja y Ju. 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 Corazón, déjame crecer en el salto amado señor Vuelan los que prueben, volan con la antigua azul Oh, voy mirando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, solo tengo un show Oh, voy por el tren del cielo Voy por las montañas, a la tierra del mar La pachamana, que está la libertad Voy por los ánimos, que nos lleva el viento La selva del viento, para toda la maquinaria Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, solo tengo un show Voy por el tren del cielo Ahora voy, solo tengo un show Hoy, voy por el tren del cielo Muchas gracias Bueno, sabemos que hay bastante grupo Así que nos despedimos con este tapita Esperamos que les haya gustado Hoy, me estoy encantado Hoy, ¿sabes cuál pasó? ¡Hasta la uniión! ¡Hasta la uniión! ¡Hasta la uniión! ¡Hasta la uniión! Un día nada suele como olvidar Un día nada suele como olvidar Un día nada suele como olvidar Un día nunca se me ocurri, un día de ti, un día de ti Te conmigo, un día de ti, te conmigo Un día, tu que, o que, o que, o que, o que, o que, o sé Qué Perdolo de la ti no te va jeige, qué perdolo de la ti no te va ¡Vamos! 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 Me di saber ya la parte yo te perdía Me di saber que tu mundo ahora no era tuyo La luz brillante, la luz brillante, la luz brillante, la luz brillante de tu cuerpo. Y un poco así, para dar así, un poco así, que te quiero así, un poco así, de la casa buena. Todo lo has hecho, todo lo has hecho Al saber que aquelas mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Al saber que aquelas mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí A ver las bandas Sobre todo lo que está acá le dice No más siento para nada así No más siento que te quiero así No más siento para nada así No más siento para nada así Todo lo has hecho Gracias Vamos a pedir el aplauso para Roja y Ju Una vez más para los chicos Para alentarlos también para que sigan Por esta huella de la canción popular nuestra